¡Buenos días a todo el mundo! Aquí estamos de nuevo en el retorno del señor DIN. Soy el Fangor y con la inestimable compañía de Lauriel. La inestimabilidad es la importancia. Obra DIN, obra DAN, obra DUBI DUBAN. He estado editando un poco los vídeos anteriores y he visto algunas cosillas que nos pueden ayudar. Cosas que no nos fijamos en su momento. Primero, lo tengo apuntado, así que voy a ir a mirar en esa dirección, si veréis mi perfil. No sé si es bueno, pero es un perfil. Yo miro en aquella y así os equilibro, ¿vale? Primero, en el momento en que al austríaco le coge el brazo izquierdo el pulpo, que se ve en, creo que es la memoria en que parten al señor tatuado, vemos al austríaco que le están cogiendo el brazo izquierdo. ¿Cogiendo y desarrancando? Cogiendo. Vale. Pero podemos asumir que es el mutilado por una bestia chunga. Sí. A su lado, es el señor que está pinchando una lanza contra el pulpo y que parece que le está ayudando, lleva una camiseta de rayas. Y eso a mí me suena a estereotipo de marinero francés. No sé si es de verdad, pero lo he visto como estereotipo. O de gondolero italiano, te quiero decir, pues es estereotipar. Sí, creo que la camisa de rayas no es exclusiva de ninguna cultura. Pero concretamente Marina. ¿Gondolero? A ver, que no, que muy bien, que a mí me parece muy bien, te has fijado bien, lo hacemos bien. Vamos a mirar si es muy francés. Y el gorrito ese ridículo pequeñito, que siempre lo he visto. Tenía una baguette. Pero si no tenía una baguette no podemos concluir nada, lo siento mucho. Luego, el tema del señor de los tatuajes, que no nos convencía demasiado que fuera francés, porque esos tatuajes muy de francés no parecían. Y el tema de los estereotipos, yo creo que ya están hechos para ayudarnos. Una cosa que me fijé es que el juego nos lo ponía clarito, en plan, podéis reconocer a este pavo antes de que nos dijeran nada de franceses. Así que yo creo que el juego dice, estos tatuajes son los que os ayudan a reconocerlo. Tú dijiste que te suena a maurí, esos tatuajes. Sí. Igual podemos mirar alguna isla que nos suena. Puede ser, vamos a probar primero al señor francés. Vale. ¿Cómo funciona este juego? Este. Ah, pues yo me fijé en lo de... Vale, pues este no es Charles Minor con destable, así que quítalo de él. Yo creo que es una guinea. Por el racismo, puramente, o sea, es el estereotipo. Antes de hacer el racismo, quita al francés de aquí, pon desconocido. Sí. Desconocido. Y vamos a ir un momento a la memoria de la muerte de este señor. De este. Y vamos a ver la cara del francés. Es este. Pobre hombre, sí. ¡Tutum! No, es más tarde. Es... ¿Quién muere, quién muere, quién muere? ¿Aquí el señor ha perdido el brazo? No, todavía está ahí. Es uno... El del explosivo. Mira, ¿ves? No. Creo que... Mira, es este. Este es el que yo creo que es el francés. Hazle zoom. A ver si vemos su cara. No, entonces no es... No sé por qué me había dado la impresión de que sería esto. Pero no, porque... Vamos, no, pero haces bien. Vamos a ir un momento a mirar la parte en la que creemos que le arrancan el brazo a este señor. Sí. Que era... Y no hay ahora mismo nadie más que esté partido en cachos por un pulpo, ¿verdad? Pues otra opción es que nos estén mintiendo. Y a esa persona se la hayan matado, yo que sé, a pedradas y digan que se la ha cargado el pulpo. Pero vamos a asumir que no es el caso. No queda asumir el tema. Si es precisamente la persona que está a su lado cuando le están cortando el brazo, tiene sentido que... No me acuerdo quién es este. Pero también... Ah, el de la explosión. No, tiene que ser. Recordemos que este señor se cae al agua. Vale, podríamos apuntar... Tienes pinta de ahogado. Sí, podríamos apuntar ya a ahogado. Ah, es verdad, tenemos su... Claro. Ahogado. Sí. Por una... Yo que sé, por cómo... No, por un atalante desconocido no, por una bestia será. Supongo. Digo yo. No, es que esto es antes. Creo. Sí, esto es antes. Yo no termino de entender bien la explosión, ¿verdad? A ver, yo por el... No es tan... Es como se tira para atrás... O sea, no es el muerto, porque no tiene una X que lo grita. O sea, ¿que el muerto es el que lanza la pólvora? No. O que al muerto le cae la pólvora encima. Sí. O sea, yo entiendo que... Ah... ¿Qué es eso que como que medio cae? ¿Es un ojo? No. Ah, es un tentáculo. Sí. Yo lo que entiendo yo personalmente es... Creo que son dos... No, es la misma persona. Rápido, espere, espere. Lánzala, lánzala por mal. Yo lo que entiendo es... Palo Mayor, ¿dónde está el Palo Mayor? Aquí. Se está agarrando... Se está haciendo algo con los cabos. Yo lo que entiendo es que es... A este pavo lo ha cogido el tentáculo. Sí. Y han venido con la pólvora. Lo del Palo Mayor, no sé. Agarremos algo y dice... Espere, espere. Y luego dice... Mira, da igual, este tío está perdido. Lanza la pólvora y cárgate al pulpo. ¿Y si el tío que está explotado es el que te va la pólvora en las manos? O sea, el tío... Es decir, si le atrapa el pulpo y el tío dice... Tíranos la pólvora... Y el pavo en vez de tirar la pólvora lo que hace es... Se autoinmueva. Pues no había caído en eso. Pues es posible. Entonces es posible... ¿Dónde estaba este tío en la anterior? ¿Cómo? El tío que muere aquí, que asumimos que es ese señor que está ahí... Ese señor, ¿dónde estaba en la anterior? Porque si estaba, yo que sé, buscando pólvora en algún sitio... La anterior es... El señor del cañón. Vale. Pero primero hay que salir. De verdad que yo creo... La cabra, la cabra, dale a la cabra. Creo que no podíamos. Bueno, pero la cabra aquí está viva, que es lo que importa. De verdad que tendría que haber... Desde el libro tendríamos que poder ir a las escenas de muerte. Hombre, sería un puntazo, pero... Sí. Tener que ir todo el rato a buscar... Pero ¿y el turismo qué hacen? No, sí. El alargar... ¿Era este o era el otro? Creo que era este. Pero... Sí, era este. Pues nada, venga, para arriba. Si podemos. Pero espera, espera. ¿Este mismo señor? No es. Es el mismo señor. Este es el que explota luego. No, apuñalado. ¿Quién lo apuñala? Le debemos ver... Ah, igual es el chaval que muere apuñalado luego, cuando están hablando de motín. Sí, seguramente. Vale, entonces el tío tiene como un pañuelito, pero no es que es este. Sí, es este. O sea, este pavo aquí... Sí. Lleva pólvora. Esa es la pólvora. Lleva pólvora. O sea, este tío cogió pólvora de los cañones, subió a todo meter, con la idea de tirársela... O sea, bueno, tirársela al pulpo o usarla de alguna manera. Sí. ¿Qué ha pasado aquí, señor cañón suelto? Indica que un oficial preguntó qué ha pasado aquí. Porque si no, no le dices señor. Dices cañón suelto. La cosa está en que una cosa que estuvimos pensando es que igual señor es el muerto. ¡Señor, cañón suelto! Y no, señor cañón suelto es el muerto. Sí, pero quien pregunta qué ha sucedido aquí es alguien al que el muerto llama señor. Es decir, es un oficial. Es posible, pero es que aquí hay tanta gente que yo ya no... Este señor tiene pinta de oficial, porque tiene un sombrero muy impresionante. Y porque está en nada el capitán. Este pavo es el que luego quería matar a Peña, que se iba del barco. Sí. Bueno, ahora que estamos aquí, el tema de los dos del cañón, mientras se te da a mí de cuenta de que en el cañonazo, se oye, el cañonazo y un pavo muriendo, y luego el sonido de un señor gritando como yéndose. Y yo creo que eso da fuerza a la teoría de que justo o antes del cañonazo o el propio cañonazo le hizo salir por la ventana. Pues claro, ¿eso es muerte por cañón? ¿O es que se lo ha llevado el pulpo? El pavo está gritando, así que igual se ahoga. Igual. ¿Hemos intentado poner que el pavo era francés? ¿Cuál? ¿El que tú creías que era francés? No. ¿No lo hemos intentado poner en el libro que era francés, no? No, porque creo que estaba en... Pixel A. El que yo creía. Estaba por aquí, creo que era este. ¿Y si está pixelado es que no...? No lo podemos todavía, Noel. Sí que debería ser otra persona. Me parece que como estaba al lado tenía sentido, pero... Una opción es intentar... O sea, ver todos los estros de muertes de este capítulo en orden. Pero claro. O podemos seguir avanzando en el juego y más adelante... Yo creo que el de Nueva Guinea lo podemos probar. Porque tenemos... Tenemos el artista y teníamos otro que estábamos bastante seguros. Creo que era uno de... 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 Polmos. Ah, este. Que le dicen... El primer oficial. De este estábamos bastante seguros. No recuerdo por qué. No, pero pone por un atacante desconocido. Ah, vale, sí. De atacante desconocido. No, pues había otro. Teníamos uno que estábamos bastante... Creo que era durante la fuga. Este. De Brennan estábamos bastante seguros. O sea, que yo creo que si probamos... Tenemos dos seguros. Así que, en principio, cualquiera que probemos... Si acertamos, deberían salir los puñeteros tres. Bien pensado, bien pensado. Era de aquí. Yo creo que este podemos probar... No. Podemos probar el... No me acuerdo. Nueva Guinea. Bien. Bien. Bien hecho. Otros tres sinos correctos. Edward Spratt. Edward Spratt. Bien pensado. También lo podríamos haber probado con el austríaco. Porque tenemos dos austríacos y habríamos eliminado uno. Pero bueno. Tres, tres líneas más. Una, dos... Y tres. Ha hecho tres. Por eso es que ya has mirado tarde. El juego me sabotea. Avancemos en el juego ahora que hemos avanzado en el juego. ¿Dónde está la puerta de salida? La verdad es que yo me sentía un poquito mal de no estar sacando ni medio sino. Pero bueno, ahora que... Ahí está la puerta. Apartad. Dejadme. Dejadme pasar. Pero dejadme. Pero si lo atraviesas todo. Oye, porque a veces está completamente recta, a veces no. Para hacerle emoción e intriga y dolor de barriga. Vamos a la bodega. Vamos a la bodega. Y a ver qué hay en la bodega. Bueno, la... Porque otra cosa que me fijé, no lo he apuntado, pero me acordé. Es que en inglés, cuando el capitán sube el puerto y el austríaco pregunta qué ha pasado con el pulpo, que en castellano dice, dice que la ha perseguido, dice en inglés, es Chased Head Off. Que es ahuyentar, no perseguir. Lo cual da bastante fuerza a los rituales. Que en la bodega ha hecho algo que ha ahuyentado el pulpo. Yo no es por nada, pero estamos a punto de entrar en la bodega donde estaba el capitán. ¿Dónde está el dolor? Así que con toda probabilidad va a estar el capitán matando a todo el pulpo. En plan un círculo de cadáveres y todo va a ser muerte por capitán, muerte por capitán, muerte por capitán. Y si no, al tiempo. O sea, ya vimos antes de terminar anterior que había una mancha con taraco. Quería que era una llave. ¡Todo tiro! ¡Uy, esto es un rastrito! ¡Uy, esto es un rastrito! A ver, 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 a ver... ¿No? Está habitado? A ver, no, era al espacio. Supongo que en alguna habitación no podremos entrar. O en alguna habitación habrá cada vez luego también. ¿Qué no? Es que las puertas estaban cerradas no es para que las dejes abiertas. Sigue el rastro de sangre. ¿Y hay otra piso? El resto de sangre para allá Las gotitas, sí, sí, sí Aquí no vemos nada Y ahí al fondo me ha parecido ver algo Sí, un muerto Vamos mirando por aquí a ver si vemos algo interesante Uy, son una cabeza de cabra El tema ritual Tenemos una cabra El tema ritual Y la cabra, tenemos que ver cómo murió Creo que le cortaron la cabeza No, que no sabe Yo no estoy preparada Estos son más de una persona O tenía más huesos de la cuenta Creo que está un poco separado Puede ser ¿Esto? No sé Igual le pegaron un tiro y quedó enganchado Bueno, venga Dejámonos de tonterías Hay que investigar, investigar con nuestros poderes místicos El muerto Van al lazareto Sabemos lo que es un lazareto Protegen el cargamento Que les asaltan pilas Ruidos de esfuerzo Que alguien dispare a esa maldita cosa A esa maldita cosa Por ahí, ya ¿Y a ti quién te ha disparado? De fuera Han disparado desde fuera No Bueno, ¿cómo funciona? ¡Wow! ¡WOW THE FUCK! JOLY MOLY CHUSQUITO BARRANCA ¿Qué es eso? ¿Cómo que alguien dispare a esa maldita cosa? ¿Que alguien la exorcice? ¿Que alguien la purifique con fuego? ¿O sea, cómo que alguien la dispare? ¿Y le ha rebotado la bala y le ha dado el otro otra vez en la pared? ¡El primer oficial! ¡El primer oficial ha estado metido! El primer oficial ha visto cosas No, no, pero en serio Es que yo no quiero alejarme Bueno, bueno, podemos alejarme Mira este pavo, mira el pavo ¿Este? ¿Claro? ¡Ay, fadda! En el momento exacto Le salía bigotillo, ¿eh? ¡NUEVO CAPÍTULO! Por supuesto, porque este bicho no es un pulpo, muy claramente A ver, a ver ¡El sustito! ¡SOLDADOS DE LA MAR! ¡Claro! 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 ¡Es un título súper, súper... ¡Hombre! ¡La criatura chunguísima! ¿Qué es eso? Eso es la nariz de un pez espalda Una lanza racista Banda de vavor Sí que tiene bigotito, sí Pero espérate, entonces este es el último de este capítulo Por siempre no se empiezan los capítulos por el final No Ah, bueno, puede que aquí sean los desaparecidos Así que... Sí, supongo Van al lazareto, quiere decir que son plurales, ¿eh? Dale un momento al texto ¿Puedes mirar qué es un lazareto? Un lanzo, sí Bueno, a ver, mira un momento el texto Ah, el... Protejan el cargamento El muerto no llegó a decir ni pico No Uy, uy, uy Uy, hay otra muerta Lazareto Vamos a hacer una cosa Vamos a intentar ver todos los del capítulo seguidos Y luego ya vamos uno por uno mirando Sí, pero lo del lazareto es... Hospital o edificio similar donde se tratan enfermedades infecciosas Bueno... Bueno, que esto va mejor Que igual es un marinero Transformador Históricamente se han utilizado para enfermedades contagiosas como la lepra o la tuberculosis Y algunas de estas instalaciones... El austríaco está metido también Eran más bien de reclusión O sea, que básicamente es el sitio donde dejas a la gente que lo mismo se te muere Creo que hay muertos ahí abajo Bueno, crees que hay... Bueno... Hay que encontrar otro muerto Uy, que lo han pinchado Entonces igual no es un disparo, ¿eh? Vamos a volver a ver Es que no queda nada claro Madre mía No, se verá por el otro lado Sí, sí Vamos a ir al otro lado Que desde aquí tenemos una visión muy estrecha de los últimos Madre mía, madre mía Madre mía, todo mal No, no podemos No podemos No podemos Es esto Sí, es esto Ah, que no lo había dado todavía, ¿eh? Y veo cascabel Ah, o sea que vamos a tener que ir Con lo que averigüemos por las ventanicas Igual no nos dejan entrar en el centro O igual sí, con suerte, sí, pero... ¡Venga! Ven aquí, nube ¡Nube! Deja de hacer el burro Nube Vale, esto es una bestia horrible, sí, pero... Claro, nosotros, tontos de nosotros, pensamos que bestia se va a usar una vez ¡Le tengo! No No se mueva No ¡Le llevaré abajo! ¡Dame esa pistola! Había más de uno Creo, o quizá no Ese es uno Ah, que igual no estaba muerto en el justo en la... No, ¿qué? ¡Uy! ¿Le llevaré abajo? ¿Abajo estará el lazareto? ¿Este de los cojones que han dicho? No, no sé ¿Este de por qué? ¡Ay! ¡Este estaba huyendo! ¡Estaba sangrando! Estaba huyendo Y de alguna forma... Lo han rematado Sí, el señor del bigotillo, sí Claro, tiene sentido porque hemos ido siguiendo el rastro Sí Y era un pinchito que suena salida, lo que te ha llamado la atención ¿Cuándo? ¿Sabes que has mirado la pared y has dicho, ¿esto qué es? Ah, sí Pero eso era un pinchito Al menos se parece mucho a esos otros pinchitos Creo que este es el que le ha clavado a este Pero, ¿lo que le ha matado es un disparo o...? Yo creo que es que le han disparado las espinas Y le han básicamente desclavado de la pared Que por eso dice, le tengo En plan de, ya está, ya está Vale ¿Apuñalado? No, porque... Esto busqué... Intenté encontrar las versiones en inglés de las muertes Apoñalado es knife Que, cuello cortado con un cuchillo, cuenta como knife No, porque he hecho acuchillado, pero vale Sí, efectivamente, acuchillado habría sido mucho mejor La resta estaba bastante bien Golpe de bestia era... Creo que era... Smashed o crashed o algo por el estilo Que es bueno, sí ¿Igual golpe de bestia? Garras... Pinchos 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 Por los pinchos de una horrible bestia Lo pone acribillado Por los pinchos de una horrible bestia Nos lo pone directamente Pinchos 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 Le tengo No, 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 no Deme esa pistola O sea, tenía una pistola Disparó al bicho Lo intentamos Y este es el que acaba de palmar A manos del bicho O matando al bicho O con algo de... Ah, lo veremos Del bicho Vamos muy lejos Toda la sangre ahí Bueno, vamos muy lejos Porque a la puñetera nubecita Le gusta dar vueltas Se han currado el mapa Eso suena tan Slenderman Eso ahí de pie Que le han puesto el cadáver Como a trocitos en todas partes Vamos a mirar la muerte de la bestia Uoooo Uy, 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 uy Cuando estoy apuntando Estoy apuntando a la bestia Estoy apuntando a él Es el mismo Es el mismo Es un... Es un... Hombre cangrejo Tutum Lo estaban abriendo ¿Cómo? Ha sonado como... Como... Yo creo que era el ruido Que hacía la criatura Ah, puede ser Creo que es... Uff Déjame ver desde el otro lado No me puedo abechar O sea, el espadazo Se lo están dando Tiene el brazo dentro Pero ahí el bicho ya está muerto, ¿no? ¿Está ardiendo? Sí, Lebran Pega fuego Vale, no pongas nada todavía En la muerte de este pavo Porque pueden haber sido muchísimas cosas ¿Quién es este señorín? Uy, adiós Y estos se están defendiendo De otra movida Aquí está, miradlo Esto Pero espera Vete un momento A suerte ¿Qué es la suerte? ¿Tela? ¿O algo parecido? ¿Una cuerda o no? No sé, pero yo quiero ir ahí Ve un momento Porque estos dos Están mirando en esta dirección Creo que había un cerdito O algo Un cerdito No, o sea Había una jala más pequeña Vale, este señor Tuvo una muerte Bastante, altamente Muy turbia Muy turbia No, ¿qué es? Es un cerdito Es un forquete Es un forquete Es un cerdito ¿Con cuernos? No, son sus orejillas Son sus orejas de cerdito La vas a mirar un poco Antes de irnos ¿Pues mira un montón la cabra O no puedes? No te dejo A ver si es la de arriba Es que no La cabra no está dibujada En ningún sitio Vale, cerdos Sí, sí Hemos visto la muerte Bueno Yo supongo que esto Será la muerte De este padre Bueno, vengamos Ahora igual si es No, se lo he tomado Uno de los dos Me estaba confundiendo yo O los dos O igual los dos Igual los dos Eso es una calavera O a alguien Que le han cortado la cabeza Se le ha secado muy rápido Venga, tú puedes El camino corto El camino corto Venga No Que no se lió poco En este barco O sea Se inventaron nuevos tonos De pardo Para definir Cómo se había liado En este barco Esto no sirve de nada Eso no Es un ruido de la criatura ¡Cámerlo ya! Con fuego Con fuego Con fuego ¡Kill it with fire! Con fuego A todo con fuego Con fuego ¡Hostia! Pues sí Sí Es un señor ¿Es un señor? O sea O sea Que tiene un señor O sea Algo Esos son piernas Sí, por eso digo Oye, un señor ¿Le puedes dar? A ver No No, vale Porque no vemos su cara Sus pies ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Oye Aquí están cogiendo Aquí están cogiendo Las escopetas No Pero vuelve a entrar aquí Que aquí había mucho que ver ¿Eh? Y estos son dos Este señor Y este otro señor Y a uno le cortan la cabeza Tenemos que ver quién es quién Ay, no No, sí, claro O sea, esto va a ser La cantidad de gente que ha muerto aquí dentro Luego los reproducimos en orden Todo bien Sí No, a los dos les cortan la cabeza igual Sí A ver qué más ha muerto Tío, ahora que aquí le están tirando al fuego Este concretamente Hay alguien muriendo arriba Pero si el monstruo está abajo Hombre, pero igual hay más monstruos arriba Sí, de hecho uno lo queman Y el otro lo pinchan Sí, que lo hemos visto Y por eso lo dice en plural Pero este, este Ah, no, vale Está pinchado contra la pared ¿Y qué dijo que llevan? Los dos están yendo hacia el lazareto Están yendo hacia el lazareto O sea, que cuando lo dicen Los dos están Quedan al menos más de uno vivo Sí Este está bajando Madre mía Ya insisto Colores O sea, vienen de fuera Del mar Sí No, que igual los habían invocado dentro Sí En un círculo o algo por el estilo No, tiene más sentido que vengan de fuera Sí Que los han llamado Más que invocarlos igual Sí Vale, esto está también en el presente Vamos a ver Creo que son los cabos de la ancla Puede ser Uy No bajes todavía No me lo paga nada Pero que tenemos acceso ya Mira Mira nube En serio Pero que así ves mundo Pero ese mundo ya lo he visto Hostia, claro Aquí está palmando muchísima gente con los cañones Esto es antes o después Antes o después Esto es antes de los cañones Esto es antes del pulpo No bajo yo a una bodega En la que ha habido dos monstruos Semi-humanos Semi-cangrejo Matando a toda la tripulación Ni aunque me digan que es el único váter Que hay dentro del barco O sea, no Bajo ¡Es un demonio! Anda, Emon ¡Fuera de mi camino! ¡A su puesto! ¡Enemigo a bordo! ¿Qué sucede? ¡Quédense atrás! ¡Nik ha muerto! ¡Nik ha muerto! ¡Nik ha muerto! ¡Venga, jefe! ¡No, agáchese! ¡Ey, agarra esto! Nick ha muerto Pero había muerto antes De que pasara esto Sí, yo creo que Nick Será uno de los que saldrá Como desaparecido Mira, este tenía coletita Ah, no, no tenía coletita Le quedaba Parecía que sí Pero Está re peinado ¡Uy! ¡Chu! 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 ¿Y ese chá de dónde sale? ¿Se la ha tirado a él? O sea Es que este igual estaba aquí Pero sí, tiene pinta O sea, se la han tirado El uno al otro Y ya está fallado Este es tan posdefensiva A tres metros del enemigo O sea, ¿no? O sea, no, no más Oye, así sobrevive hasta el último capítulo ¡Wow! Exigente del mar Subida en criatura ¡Ah, es una lanza! Lo que habíamos preguntado ¿Qué coño era? Es la lanza que lleva Sí Soldados del mar ¡Lanzasú! ¡Hostia! Igual es ese Nick ¿Y esta? ¡Hostia! Esta lanza es más doble Bueno, pues nada No, esto creo que era una Los deformos Esto es la parte 3 En la parte 3 Ya les estaban atacando Monstruos Cangrejo Vamos Yo para la parte No, no, este es el capítulo 6 ¡Ah, qué susto! ¡Qué susto! Vale, en el capítulo 6 ¡En el capítulo 6 Se estaban atacando Monstruos Cangrejo! Creo que el pulpo es el 7 Sí El pulpo es el 7 Espera, que nos faltan Vale, nos faltan dos escenas más Y creo que terminaremos el capítulo Bueno, a mí si en el capítulo 6 Me atacan monstruos Cangrejo Que llevan a gente subida encima Yo en el capítulo 6.05 Ya he quemado el barco entero Los cañones No me dejen pasar En el capítulo 6.05 Me pongo más amante de la piromanía Que Sarah Hawkins en un día tonto Dos vueltas Dos vueltas al palo mayor Lo han hecho Bueno, no es el palo mayor Igual quieren mirar Que mires para arriba Mira para arriba No, ¿para qué? Porque igual habrá algún muerto arriba En algún momento Tendría que haber una escalera o algo Para poder subir Porque no estamos en el Assassin's Creed Bueno, vete a... No, me parece Vete a Sinjuntivo Espera, un momento A este Supongo que el siguiente Será a este Que no tengo ni idea Porque está ahí subido ¡Viven! ¡Corran! ¿Dónde está? ¡Maldito demonio! ¡Otro más! ¡Ahí! Que por cierto Otro más Tenemos que mirar De qué nacionalidad Uno Es el que ha dicho la demon Creo que este muere aquí Ese es el que muere ahí En el... ¡Hostia! La parábola que he tenido que hacer Para de aquí Caer aquí Está justo encima O sea Esto le han tenido que hacer Un arco súper alto Igual es que rebota El otro cangrejo ¡Ja, ja, ja! El otro cangrejo ¡Hace placa! ¡Hostia! De los ojos Tiene ojillos fuera de... ¿Cuántas manos tiene? No, esos son pies Esos son pies Vale, pues no eran marineros Lo hemos visto antes Era un marinero Subido a cabra ¡Ah, la cabra todavía está viva ahí! Sí, pues entonces Había más de una cabra Están todos en plan ¡Ah! Y pues muchos de estos sobreviven No sé cómo se lo hacen Porque estos van directos al lazareto Dale ahí, a ver Esto tiene pinta de que Solo van a por los Que se meten en medio Porque están yendo En dirección al lazareto Que yo creo que es donde Están guardando Las caracolas ¿Que no sabemos Lo que son las caracolas? Ya nos dirán tarde o temprano Llevamos... Bueno, esto se ha puesto Más tulo... Las caracolas Será el capítulo 1 Es que no nos lo van a explicar Ni nunca Se ha puesto más tulo Que todo el juego de Call of Tulu Junto ¡Tiren! ¡Corran! ¡Salten! ¡Bailen! ¡Atrás! Los muertos han dejado de hablar ¿Qué ha sucedido? ¡Venga jefe! ¡Eh! ¡Agarra esto! ¡Hey, catch this! ¿Ves cómo te dije yo Que la traducción No se iba a fastidiar? No, no La traducción lo que está haciendo Es darle más color a nuestro amigo Es que los muertos No tienen tiempo de hablar Es que no nos dan nada Hay uno que dice algo De un daemon Pero no hemos terminado el capítulo O sea, tenemos No, no, nos queda uno Y nos dan a los desaparecidos Pero hay un señor Que dice algo de un daemon En daemon En daemon Eso es francés Puede O sea Es francés seguro Te lo miro Pero yo creo que en Igual no Igual estoy guiándome yo Con algo diferente O sea, a mí El uso de daemon Igual en francés sería Un Con un Ese símbolo Se usa En cosas No, no Es francés Es francés Vale Entonces el francés Está en esa escena Eso es interesante Lo que pasa es que es Grafía obsoleta Esto es que es 1800 ¿Qué hemos dicho? Andamos 9 o algo del estilo Vale, pues vamos a por el último Sale Es uno de los de Formosa Creo Si estamos hablando del tío Que Es Es que la pose Es que Pobrecito Como giran las Osbus Igual Supongo que es que ahí Cuando lo están tirando Ya está muerto Sí 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 Supongo que esta escena Será cuando le pinchan Cuando sale el primero Del mar Y para que veas Quién está Y así podemos empezar A reproducirlo al revés O sea En plan de Sí, sí A mí también me resulta Súper sospechoso El ratón Siempre está en el mismo sitio ¿Verdad? No va cambiando Es que eso igual Es el barco del que venimos O algo del estilo O igual es Satán No ¿Qué? No, claro ¿Dónde? Ahí está Eso no digo ¿Qué? ¿Estás satisfecho? Mira que había barco ¿Eh? Para tirarle Dejala Pone Nubencita Que no ha venido nadie No, no, no Digo que no había barco Donde tirar Digo el pavo de la danza Ah, vale El ser del mar Ve la mayorizada Haten los cabos Y arrien la gavilla Apresúrense Que el viento sopla con brío La gente no habla así La gente Eso es un rayo I did not expect that Le ha partido un rayo Tranquilo, tranquilo Todo bien Todo bien Todo bien Más de haber vertido de golpe Ya está Ya está Ahora tiene más sentido Que cayera tan en vertical Hostia Que me cagad Te atas cagad Pero fíjate Espera un momento Ya decía yo Que tardaríamos en matar a Peña Aquí Buenos días Bueno, ahora sabemos Quienes son todos los Mira, este pavo sobrevive a todo el cabrón Todos los, como se llame Los Los de Formosa No, no Los que están en los mástiles Vale, a ver Mira, el tatuado ¿Y el de al lado quién es? Este tiene pinta de ser Este le habíamos visto ya Este creo que es de los que intenta huir en el barco En una de las barcas Puede ser Pues que hay un rayo Y de repente Monstruos Porque claro, no había suficiente con una cosa Nick ha muerto Este señor Es que Nick puede ser cualquiera De los que Pero este señor no tiene pinta de llamarse Nick Entonces, si este señor no tiene pinta de llamarse Nick Nick podría ser Ya supimos que este es Nick Porque el siguiente ya es el señor de Nick ha muerto Quédense atrás Nick ha muerto Es posible que este sea Nick Sí El sino El sino es No hemos puesto ni un sino Vale, vamos a empezar a reproducirlo en el orden Y a poner los sinos No hemos terminado el capítulo ¿No? O puede que ahora lo hayamos terminado Creo que cuando salgamos de la puerta Nos dirá los desaparecidos y terminaremos el capítulo Vale La puerta aquí Igual podemos dejar el capítulo Sin poner ni un sino Bueno, vale, venga Pero ¿por qué eres tú? ¿Esto lo hacía el sol? Mira el libro Parte 1, parte 2, parte 3, parte 4, parte 5, parte 6, parte 7 Vale, el capítulo sí que nos falta Igual las partes A ver No Las desaparecidas van en conclusión Nos falta uno La cabra La cabra La cabra es la que nos falta Es el cadáver al que tenemos acceso ¿Dónde está la cabra? Cabra, cabra Yo te he dicho Pero no me has hecho caso ¿Qué te vas haciendo todo esto? Hasta que no terminamos la secuencia No podíamos volver a esto Llévenla a la carpintería Amortájenlo y denle la extremanción Golpea aquí Un solo golpe Atraviesa el cráneo para atontar su cerebro Después yo le cortaré el cuello ¿Aquí? Sí Venga, antes de que coge No ha dicho yes Ha dicho ya No sé si deberíamos estar mirando los acentos Sí, probablemente sí ¿Se encuentra bien, señor? Si nunca ha estado en una granja, Charlie El que vomita es Charlie Ojo con los zapatos A ver, Charlie ¡Charlie! ¡Esto es Charlie! ¡Charlie! ¿Sabemos quién eres? No Es el pobre chavalico No, no me suena que... Este Nick No, Charles Sí, Charlie 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 Tenemos un Charles Miner ¿Se encuentra bien, señor? Charles Hershey Alferez O sea que no, no podemos hacer nada Diablos Tenemos dos Charles Tenemos que matar a un Charles rápido Para conseguir a este La muerte de los Charleses Pero... No sé si está bien Podría apuntarlo En plan, creemos que se llama Charles Espera, ¿la vaca? Ahí, ves la cara Ya, ya, pero que estará en el... Estaba intentando ver si estaba en el... Si estaba dibujada o algo Tenemos que saber su nombre La vaca probablemente no estará en el libro Es su muerte la que estamos viendo Oye, ¿esto qué es? ¡El arca de Noé! Yo sospecho que esto es como la escena mona Que te ponen en plan de... Pues sé que había gente en tiempos de paz Sin pasar nada turbio Como, mira, aquí animalicos Más animalicos Un cadáver Más animalicos Estas cosas Igual es el 19 Que era desconocido Que era una cosa Ah, no, fin del capítulo Frío corto... ¿Acabamos de empezar un capítulo nuevo? ¡Ay, Dios! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, Dios, no! No, porque ahora... Empezaremos el... La secuencia para verlo todo Una vaca enorme fue sacrificada por su carne Vale, o sea, ok Diez personas presenciaron su muerte Y ahora a salir me va a activar el FAC Vale, pero no estamos... Dejamos aquí el capítulo Vale ¿Por qué no...? Pero no estamos obligados a activarlo O sea, es decir, activamos esto Pero luego no tenemos por qué activar el cadáver ¿Hay la puerta por algún sitio? ¿Tú ves la puerta? No, no, dale Igual es que... Dale, a ver No, es que primero... Si hubiera la puerta saldríamos ya Es que normalmente está la puerta ahí cerrada Lo que me extraña es que no la estoy viendo Si le das, ves el cadáver Que es este señor que se está llevando Sí Le damos al cadáver Y entonces lo que hace es que la nubecita Te genera el cadáver en el suelo Y hasta que no lo activemos No tenemos que tocar ese cadáver Pero nada Porque te devuelve al barco normal Sí, sí, sí No está entendiendo No ve nada Al menos nos ha dicho una vaca enorme Y no hemos tenido que buscar en el desplegable Vaca Sin cargo Las patas para arriba Hay sangre en el coche Bueno, perdón Te vamos a ignorar aquí Es exactamente la misma sangre ¿Crees que explotó para arriba? No, yo lo que creo es que la de arriba no debería estar ahí Ah, vale O explotó para arriba Bueno, pues eso, el capítulo Hemos hecho tres sinos Que no lo hemos terminado En realidad es un sinito Tenemos que encontrar el cadáver final de... En el siguiente capítulo Ah, vale, quería que querías terminar En el siguiente capítulo Vale Venga, despídete Adiós Para siempre ¿No? No, que queda mucho juego Hemos empezado el capítulo 2 Es igual Bueno Hasta la próxima Nos vemos